El sábado en Suipacha y Güemes. Nos pusimos re bolicheros. Sí, oh, que... ¡Hello! ¿Cómo estás, Waldemar? ¿Cómo estás? Hoy estoy muy bien. Estás muy arriba. Dime 5. L-O-O. Es L-O-O y Gabriel. Sí. L-O-O. Sí, estoy bien porque yo tengo un nuevo amigo. Sí. Y mi amigo realmente me da pilas, me da... Está bueno, se te ve mejor, Waldemar, porque desde que estás con tu amigo, ¿qué más? ¡Buena onda! Está mejor, está buena onda, porque los... Colombia, yo no sé si te hacía. Colombia, ¿cómo estás? Este canto venía medio mal, más ojeroso. Sí, Colombia, no. Ellos piden que salude. ¿Estás de Córdoba, Belville? Claro, porque él es uno primero amigo argentino. Porque yo tengo conocidos, todos ustedes son muy... Yo los quiero. Sí, nosotros también te queremos. Pero no son tan amigos porque ustedes no saben secretos míos. Claro, no estamos en el día a día. Porque ¿qué más duerme en mi colchoneta del gimnasio Buen Héroe? Yo duermo con dos sillas y a la noche nos quedamos hablando. ¿Qué más no duerme? Habla sobre... ¡Buena onda! Habla más él que yo, pero habla más él. Él es muy energético. ¿Cómo estás, qué más? ¡Buena onda! ¡Qué lindo! Hace mucho que estás en Rosario, te gusta vivir acá. ¡Buena onda! Me encanta. Bueno, ¿y qué haces acá en Rosario? Voy al cine. Ah, mirá. Sí, estuvo yendo al cine. Yo no... El bar, Alex de la Iglesia. Porque él tiene más dinero que yo y él va al cine. Yo espero y él vuelve y me cuenta cómo son los movies. Un día a la semana. Título original, One Week and One Day. ¡Qué lindo! Cuenta todo y vio todo lo que hay en cartelera. ¡Un dramón! ¡Qué, Waldemar, qué tierno! Esa es la palabra, qué tierno. ¡Tierno, claro! Porque sabe, le cuentan. ¿Sabés qué te quieren? Te están queriendo mucho. Y so cute. Yeah, yeah, sí. Guardianes de la Bahía, alias Baywatch, adaptación de la conocida serie norteamericana. Claro, sí. Joder, Baywatch también, mirá. Martes, martes. Una hora cincuenta y seis minutos. Martes por la noche fue toda noche así. Toda noche así. ¿Sabés toda la cartelera de los estrenos del jueves? Pero él agarra un tema y le da para adelante con un tema. Me cuenta una, me dice, ¿quieres que siga con esta o quieres otra? Mi pequeño, mi villano favorito, tres. Ahí está. Mira después de la dos. Antes de la cuatro. Buena onda. Claro. Claro. Y me va diciendo cosas que tiene. Entonces yo estoy bien y yo descubrí muchas cosas gracias a él. Descubrí, bueno, argumentos, cosas. Y creo, creo que voy a empezar carrera de cine. Gracias a que más. ¡Qué bueno! Felicitaciones, aplausos. No me decido todavía sin empezar a estudiar porque para estudiar hay que... El año que viene igual podés entrar, ¿no? Podés en cualquier momento cuando vos querés, Waldemar. Piratas del Caribe, los hombres muertos no cuentan cuentos en 3D. Buena onda. Yo sé que qué más me va a ayudar en mi estudio. Las veo todas. Es muy fanático de cine. Como Pochocle y Pororo, es lo mismo. Buena onda. Claro. Sí, sí. Es Waldemar. Yo aprendo también con él porque yo decía popcorn y ahora tengo otras dos palabras. ¡Ay, pizzingacho! Puedes decir Pororo. Tres. Ya sé tres nuevas. También aprendo porque yo todavía no termine de aprender español. No, se nota. Se nota. Estás medio trabado todavía. Pero ya puedo casi hablar, casi con fluidez. Casi con fluidez. Ya en el hostel no miran películas. No, no tenemos porque... Porque no tenemos dónde, porque el otro día estaba un colombiano. Sí. Y agarró el tele y se hizo el teletupi. No. Porque empezó a ser así. ¿Pero cómo que hizo el teletupi? Solo se pide una vez. Pelicua de Argentina. ¿Qué hizo? Él agarró el tele, que es el teletupo, no era el CD ni nada de eso. Sí. Y se puso como en la panza así y empezó a decir oa oa como que era teletupi. Ah, mira. Para amigos que estaban como... Luis Brandoni, Pablo Rago. Amigos se reían, bueno, se le cayó y se rompió el tele. Sí. Pero bueno, valió la pena, creo yo, porque fue un momento divertido. Es la historia de Leo, un estafador que debe asumir otra personalidad para oír de sanguinarios Dujes, López y Erken. Buena onda. Nuestro cine en hostel es ¿qué más? Ah, claro. 90 minutos. Y él no para, es como que él está por su carril. Hasta para todo público. Por su carril. Y no puede, no sale de ahí. No intentes pagarlo, él cuando decide que ese tema está como... No sé cómo dices aquí, yo cuando vivía allá en Italia decíamos cuando está el tema agotado. Sí. Claro, sí, se dice igual. Dice igual, bueno, cuando está el tema agotado él pasa a otro tema. Pero si no, él ahora está con cine y no para. Aparte lo decide él, es como un tipo muy decidido y se voy por acá. Sí, sí, no. Apta para mayores de 16 años, buena onda, recécuta en Córdoba, ¿qué más? Trajiste música. Sí, yo le pedí hoy a la otra Lu, el OO, pero Rodríguez. Sí. Le pedí que me busque tema porque... Dos por uno, en entradas. No podía escuchar nada con quemas. Entonces dije, Lu, puedes buscarme, le mandé un mensaje porque... Mamá se fue de viaje, próximos estrenos, jueves. Me trajo una canción. Lu, di lo que has puesto. Dilo, Lu. Buena onda. Uf. Grita. Me grito en el oído. ¿Qué más? Puse una canción de Teishi, que es una Colombia. Ah. ¡Eh, Colombia! De padres colombianos. For you. Sí. Pero que nació en Buenos Aires y ahora vio en Nueva York. Teishi y el tema se llama Basically. Bueno, ¿qué más que estás... You are... Buena onda. Desde Belville, Córdoba. Vivan felices. Si, ¿qué más dice Buena Onda? Dices, no, para, no, que es lo mismo. Lucas, ponlo.